¡Rango! ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Vente Portaventura! Ya estamos oriéndonos de independencia Abrájame muy fuerte y sonríe un poco más ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vente Portaventura! ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Nantamos oriéndonos de independencia Abrájame muy fuerte y sonríe un poco más ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Vente Portaventura! ¡Hey! ¡Hey! ¡See! ¡Hey! 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 ¡那 fue WATTURA! ¡Hey! ¡Hey! ¡Vente Portaventura! ¡Hey! 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 ¡Espe! Y un poco más Vente por la aventura Vente por la aventura Vente por la aventura Vente por la aventura Cuando sonriendo los ventes de desear Abrájame muy fuerte y sonríe un poco más Vente por la aventura 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 ¡Vente, vente, corta, aventura! ¡Vente, vente, corta, aventura! ¡Aprávame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Vente, corta, aventura! ¡Vente, corta, aventura! ¡Vente, corta, aventura! ¡Vente, corta, aventura! Y cuando brille la ciudad, el corazón me latiga Seamos velas de un poste de amor, de felicidad ¡Aprávame muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Vente, corta, aventura! ¡Vente, corta, aventura! ¡Vente, corta, aventura! ¡Vente por la aventura! ¡Cantamos sobre el dolor de inteligencia! ¡Abrándome muy fuerte y sonríe un poco más! ¡Vente por la aventura! ¡Vente por la aventura!